me voy nos voy a decir baño, que se bola, que es bule, y como se va a decir baño, cada uno como la roña que es lo que se ve, me muero, que tal, la roña, que es tu madre. Estas ahi? Que ya voy, esperate, estoy hablando de baño H-Ese, que ya venga, no sirve Ese es mi adoro, esta es tu puesto Este es compuesto, h-ingas, vale, ya vale, roña, que? No sigo la cadena, no sigo la cuaranca No, me estoy afeitando No, me estoy rasurando, no importa, te preocupes ¿Estás grabando? Sí, es que... Sí, rápido, hotel, no sé qué tanto No tengo tiempo ¿Está bien? Estaré en la cocina Cuando estés listo No, está bien, sí Hola, Roy ¡Oh, demonios! ¿Qué sabe qué será este güey? ¡Bájate, loco, arroña! Gracias, papá, miroco ¿Qué te divisas? Acuérdate, fe Chumorro, te colo en house Es que tal Noticia terrorífica, pero tú Ahora es calofreante Sí, abuelo 99, el pecado Pensé que era muy callado ¿Estás grabando televisión? Sí, quedaba muy callado Acuérdate, no sé qué tanto ¿Quién puede ser tan malvado? ¿Quién puede ser tan maldita mente odioso? ¿Qué estoy? Hola Hola, soy el El batillo que se pasa al Oscar En cuanto a ese menudo te refiero ¿Te recuerdo? ¿Te recuerdo eso? No, no, no me recuerdo ¿Eh? ¿Cómo te recuerdo? Uy, es que Fue el que recuerdo maldito hace mucho Ah, se ubica hace este día, ¿te acuerdas? Sí, creo que me acordé ¿Es verdad? ¿Recuerdas mi nombre? ¿Sí te acuerdas de mi nombre? Oh, no puedo creerlo Así de antiguo que el peinero En sí Ah ¿Sabes que tu maletín? Tu portafolio, con un chico de dinero La otra vez, la noche de Japón ¿Tienes maletín? Sí ¿Tienes maleta? Sí, claro Lo tengo guardado ¿Quieres acompañarnos hasta allá? No, no puedo creerlo No, no puedo creerlo No, no puedo creerlo No, no, no Quisiera que Ah, eh ¿Quieres? ¿Chincadera no sirve? Ah, vale madre Pinche baño, vale verga Sirve, chingadera Sirve Sube, sube ¿Cómo está? Sube, chica de puta madre Sube, mierda ¿Qué está haciendo, dueño? Yo estoy agarrando esta chingadera Es que no sirve Harry, lo lamento Lo lamento mucho Pero no importa Lo tengo que hacer Y tengo que irme Se trata de una emergencia Luego me digo No, me lo pensé No te iré Lo lamento, Harry Lo lamento, Harry Tengo que arreglarme ¿Cómo está? Estoy a gusto en la moto Es que está histórica de ventas Ahí está La moto legendaria NETA4 Hace 21 años Ay, me caí la roña Ay, me caí la roña Ahí está Oye, no está bien, caí Espera Es que como yo me caí Quiero que también te caigas La roña Ya, ahí está Levanté Riffo Ya, ahí está Riffo Llega la maleta No puedo creer Que hayan conseguido La maleta De Riffos Seguro que todo Sera perfectamente Me encanta Hace todo eso Sí, sí, me volvió Dejó de 300 kilómetros ¿Lo viste por mí? Sí No tenía muchas cosas Que hacer Así que Me aventé Todo eso Riffo Lo constante Es perder la maleta Sí Sí No esperaba eso No quiero decir Espera 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 ¿Qué juego? Oye Mary Ya sé que esto es un poco prematuro Pero ya está pensando que No hay Es que Es que Yo 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 Lo niego Dejame terminar 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 ¿Qué sentido? Esto fue alguien Es que tanto Estoy loquillo La roña Oye Me leí que tengo Hola roña Arifo Entonces te refieres Hola roña Estoy loquito Sí No estoy Y no sé Qué decía La roña Estoy loco Dice que besando Alguien Me sigue Leñado ¿Qué estaba haciendo? Dice que estaba salado Solo Estoy ansioso Por hacer el amor Con un chiquillo No, no Espera Yo no quiero decir Esa gozada Qué mongolo Cómo se me puede Decir eso Ay, pendejo Ay, qué mendejito No, yo no iba a decir eso Yo iba a decir Esa cosa diferente ¿Qué decir eso? ¿Qué decir eso? No quiero decir Cuál que soy Me gustas tanto Por fin ya lo dije Me gustas 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 A ver Tú Me gustas Te ves Respuesta Me gustas Me gustas No se debe tener confianza, los alternativos no se encuentran. ¡Sí! Sí. ¡Sí! 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 Ahí está. Hola, tenemos muchas toallas. Gracias. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Me acro mucho. ¿Qué estás buscando? ¿Este es pozo? ¿Este es pozo? No me lo esperaba. Yo quería casarme contigo. este guay esta esposa con su pincho madre vas a invitarle a pasar y mato a este guay y en caso, mucho año sin caer, no se como lo hice para limpiarme me dejare nunca llamaste oye tu en giro, que es aqui te voy a matar guay, pitaderos que es esto, como te haces mogolito guay, soy el autentico tu dueño de ese martín oh eso era lo que estas hablando guay ahi esta mi cola, mira por ti, caete como creo escucha, señor sanzone y coteamos soy martín, hábete martín no tenemos la intención de vamos con dinero que? hábete martín, hábete martín es cierto que es, es verdad que es algo que hice, no es vamos a seleccionar todo el dinero que es esto, no es dinero no es dinero, eso puede ser que apeles no estamos muertos como dinero son contrarios y ellos son contrarios y ellos, es algo no es dinero, pero son contrarios y ellos que es algo, mira es este, es del auto es algo $225 pesos, cuenta todo y listo y otros que frustrante que es un muerto Jordan ay que tal otra vez ay ya vine tenemos que hablar con seriedad tengo algo que confesarte ah bueno ah no se que tanto te iba a matar como me creo ay ah la roña tu jeerita tu jeerita yo me gusto de irme uno más pronto ¿y ustedes como se conocen? tenemos amigos que se convertieron en un B-try o no yo no un B-try que es un B-try si que es un B-santo ay que estaba loco por ella y sabes que estaba loco por Friday y se me dan oh no sabía eso hola que quiere decir que quiere decir que quiere decir oh niña que es una arroña como me la creo tu pez blava esa arroña todas locas oh Casanova oh la arroña si pero a que hora sale el vuelo que es ese arroño gracias espera un segundo tiene comida vegetariana tiene comida vegetales siquiera aprendimos algo sobre que todos aprendimos algo sobre que si acabo de decir que nosotros somos amigos como queríamos si creo que no porque son grandes chicas que estaban preparadas si no se me estaba hablando un comino un comino timo de primo idiota si no me trazo besarlo wey me esta fregada besame mis nalgas besame mis nalgas oh ay 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 cálmese cálmese wey se va a matar silencio que no que se va a matar nero oye oye disparame que se metió en este estúpido soy estúpido que vamos matame por mongolo no 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 yo primero sé que te quitan su chica sé que te quitan su chica no se dan pero oye me merezco creo que si me merezco se caó que hace fui amastricioso de vida me hice esquiar con la nieve me saco la pierna Ah, que mucho, le tocaba pierna Ay, ingasúa, lo mató La arroña, ingasúa Lo mató el güey, la arroña Hijo de ese, le disparó el güey Hijo de su pinche No estás, no estás tío No estás tío, no estás tío, amigo Hijo de puta, maldito Oh, momento, pudo te juntar Ay, güey, reidio Estoy colado Estás vivo Ay, ah